Con un déficit de 88.379 millones de guaraníes, equivalente al menos 28%, inició este año la caja fiscal debido a la diferencia entre los egresos y los aportes, que alcanzaron 312.323 millones de guaraníes y 223.944 millones de guaraníes respectivamente, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Según el informe de la Cartera de Estado, el sector civil compuesto por maestros históricamente arrastra un déficit que el primer mes de este año fue de menos 46%, lo cual representa menos 59.780 millones de guaraníes. El sector de las fuerzas públicas, integrado por militares y policías, sigue manteniendo un déficit de menos 67% y 45% respectivamente, lo que representa en conjunto menos 63.748 millones de guaraníes al cierre de enero del presente ejercicio fiscal. En cuanto a los demás sectores de la caja fiscal, los empleados públicos, los docentes universitarios y los magistrados judiciales tienen superávit del 64%, 12% y 11% respectivamente. Actualmente existen 225.631 aportantes activos de la caja fiscal y 65.568 jubilados. De esta cantidad, 48.660 jubilados, entre maestros, policías y militares, son los que arrastran las pérdidas mensuales. El Ministerio de Hacienda lleva adelante una revisión profunda de la caja fiscal a fin de asegurar la equidad y la sostenibilidad de la misma, ya que el sistema previsional presenta retos en cuanto a la sustentabilidad actual y en gran medida la evolución demográfica plantea desafíos, por lo que la edad de jubilación y el aumento de los beneficios sin los ajustes requeridos en cuanto a la fuente de financiamiento conllevarán riesgos de sostenibilidad financiera.